¿Qué es el Viernes Santo? Esta es la generosidad de Dios, que es capaz de morir hasta la última gota de su sangre y derramar por nuestros pecados. Leemos del libro de Isaías, capítulo 52, del 13 hasta el capítulo 53, 12. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia. Y esto como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Queridos amigos, lo que el profeta Isaías nos está diciendo aquí es justamente que la gracia de Dios que se nos ha ofrecido, ahora nosotros también somos capaces de donarlo. Gracia tras gracia. La gracia donada a quienes necesitan. Y después viene la segunda parte, pero al mismo tiempo que en la medida en que Isaías está mirando, pero hasta de forma positiva, pero sin olvidar, queridos hermanos, hermanos, que existen o que existieron o que también existirán momentos de prueba. Pero se dan cuenta cómo ha sufrido. Los reyes cerrarán su boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Y situaciones de dolor, situaciones de muerte. Pero estas que nos han llevado a nuestra propia resurrección. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.